Miren que maravilla, esto, ¿sabes qué? Esto tiene que ganar un premio de diseño de... ¿Cómo está señora? ¿Cómo está Gastón? Buenos días. ¿Esto quién lo hace? ¿El Ministerio? El Ministerio de Agricultura. Agro-Rural. Agro-Rural. Cuéntame, ¿qué cosa es esto? Esto es un... ¡Qué maravilla! Un carrito choclero, donde nosotros promocionamos el choclo, como traemos a los productores a nivel nacional, entonces generación de trabajo más que nada, ¿no? ¡Claro! A ver, ¿qué sirve a mí o no? A ver, ¿qué sirve a Gastón o no? No hay nada más ecológico de su hojita de choclo, ¿ah? Así es, sí. ¿Qué tal el envase? 100% biodegradable. ¿Peseas cremita de...? Por supuesto, por favor. ¿Y cuánto cuesta esto? Eso está... Estamos promocionando a Sol 50. A ver, vamos a ver. Para este choclo maravilloso, que es único en el mundo, han diseñado este carrito. Este carrito, que además decora la ciudad. Oye, ¿en Lima qué cosa comes? Choclito con queso. Así es. En unos carritos chocleros que solamente hay en el Perú. Sí. Y la idea es que estén en todas las calles importantes. En todas las calles, así es, sí. ¿Por qué? Porque es lindo, es limpio, es peruano y genera puestos de trabajo. Para las personas, ¿no? Para las personas humildes, de una manera ordenada, limpia, perfecta. Los felicito. Realmente estas son las cosas que hay que hacer, ¿ah? Realmente increíble. Y encima está delicioso. Qué maravilla, eh. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video.